Hey, ni se atreva a tocarla Y quítate de ahí Muy bien, parte Tranquilo, adelante Muy bien, siéntate ¡Suscríbete! Que nadie se mueva Toditos quietos van a sacar sus pertenencias Ahora, tú, tu teléfono ¡Rápido! Y tú, quietecito ¿Qué crees que vas a hacer, ah? Oye, y pensándolo bien, esta chaqueta muy bonita Me quedaría mejor a mí, ¿no crees? Quítatela ¡Quítatela! ¿Qué esperas? ¡Rápido! ¡Mueve, anciano! ¡Rápido! Usted, tu teléfono ¡Vamos, rápido! ¿Qué espera? ¿Sabe qué? Ustedes acompáñenme ¡Vamos, camine! ¡Rápido, rápido! Y ustedes, pobre del que se mueva o intenta hacer algo Porque nunca más vuelven a ver a la señora ¿Entendieron? ¡Se me quedan quietos! ¡Dame las llaves! Que ni se te ocurra hacer algo ¿Qué es? Lo que ocasionas Ese n*** se llevó la chaqueta No me hagan daño, por favor No me hagan daño No, 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 no Tranquila, tranquila Pero yo no hice nada ¡Que te calles! Tranquila Todo está bien Mira, allá arriba Hay un hombre pero muy, muy peligroso Cuando lleguemos a la casa Me las vas a pagar Y te voy a enseñar a comportarte ¿Sabe qué? Su teléfono Llame a la policía Está bien Esto Pertenencia de los demás pasajeros Por favor, hágale llegar Cuando ya se todo bien Y esto Hágale llegar a la policía en cuanto llegue Sí Aquí tienes, cuidado Yo tengo que subir otra vez Todo va a estar bien Llame a la policía Llame a la policía Ok Rápido, acompáñame ¡Párate! ¡Muévete! ¡Vámonos! ¡Que te muevas! Y ustedes dos Ni se les ocurra Moverse de este lugar Están en mi cartón Y si dan un pie En cualquier dirección Me voy a encargar De que se la pasen muy Pero muy mal ¡No! ¡Se muevan! Ya sé Cómo recuperar Y la chaqueta Y las cosas que se llevan Pero Yo creo que ¡Cállate! Tengo una idea Tranquilo, tranquilo, tranquilo Escúchame, escúchame Todo está bien Todo está muy bien Mira Ahora quiero que te vayas lejos Y te busques un refugio Este tipo es muy peligroso Demasiado peligroso Vamos, vete Pero, ¿y mis cosas? ¿Mas cosas? La señora que se bajó antes Te les va a entregar Ahora, ve, búscala No debe estar lejos Y llamen a la policía Vamos ¡Vete! ¡Ya! Tú Tú vienes conmigo Y que no va contigo para ningún lado ¿Entendiste? Ay, míralo, qué valiente Suéltala ¿Quién te la viene? Ahora, un manchito Que no está apuntando con un arma ¿Te la estás creyendo, de verdad? Me parece que no me estás escuchando Suéltala Esta me la vas a pagar ¡Quietecito! Señor valiente Tranquila, tranquila, tranquila Tranquila, tranquila Tranquila, tranquila Todo va a salir Te vas a ir muy bien Desde el momento en que te subiste Y me di cuenta que sabas Y necesitabas ayuda No te preocupes La señora que va a ir primero ¿Te acuerdas? Le llamó a la policía Todo va a estar muy bien Espérale aquí ¿Sí? Todo va a estar muy bien Pero muy bien Muchísimas gracias De verdad Ya no sabía qué hacer Tó Desesperada Ese hombre Es mi novio Llevo meses viviendo encerrada Sin poder ver a mi familia Tenía mucho miedo Te entiendo Te entiendo muy bien Pero tranquila La policía está en camino ¿Sí? Tiene que estar cerca Quédate aquí Yo me voy a distraerlo ¿Sí? Todo va a estar muy bien Vuelvo Yo vuelvo Tú Escúchame una cosa Me acabo de enterar Todo Lo que le hacías a esa pobre mujer Tú cállate No te metas Donde no te hagan llamar Y mírenlo nada más Tan bonito Secretan a un hombrecito Tratando mal a una mujer Eres un malista ¿Y sabes qué? Vienden a la policía en camino Y la vas a pagar Muy Pero muy mal Suéltame Suéltame Ahora sí Dime ¿No te las vienes a dar? De muy machito Dime Espera Espera ¿Pero qué es esto? Como que nunca no te enseñaron A no reconocer una p*** de juguete ¿Verdad? ¿Qué parece? Se parece Es él señor policía Es él El ladrón Los bajó a todos Con las manos en tu cabeza Yo tan solamente Estaba queriendo ayudar Pon las manos en tu cabeza ahora Señor oficial Lo que usted diga Tengo al sospechoso Necesito respaldo Sí Vengan por favor Ahora mismo Señor ¿Por qué lo detienen a él? Señorita Este es el ladrón Que reportaron No No, no No esté equivocado Es él Él simplemente trataba De ayudarme De salvarme De este tipo Tan malo es mi novio Señor Al piso por favor Al piso por favor Señor oficial Es más Yo también Le puedo explicar Desde que la señorita Subió al bus Me di cuenta Que necesitaba ayuda Todo eso es mentira Lo que está diciendo Él se subió al bus Y nos apuntó Y nos quitó Todas nuestras pertenencias Y bajó a todos Los pasajeros Yo tan solamente Quise ayudar Ahora sí Cara de angelito ¿Verdad? Adentro no le vas a contar Lo mismo ¿Entendiste? A las mujeres No se las pega No se las maltrata Camila Levantate Te lo juro Que esto no va a quedar así Me las vas a pagar Cuando salga Me las vas a pagar Vamos Vas a pasar muchos años Por todo lo que me hiciste Lléveselo por favor Lléveselo Vida Me las vas a pagar Ay muchísimas gracias De verdad Ya no sabía qué hacer Muero por ir a casa A ver a mi familia Vas a estar muy bien Piense en ti Y no vuelvas a caer En el mismo error Con el que caíte Con ese tipo ¿Está bien? Todo está muy bien No te preocupes Por fin podés hacerme De él y todo Gracias a ti Muchas gracias De verdad Sí No te preocupes Es lo de menos ¿Sabes qué? No quiero que te vayas sola Ni estés sola por esos lugares Es peligroso Como te dije arriba en el luz ¿Sabes qué? Te acompaño Hasta ahora tienes que ir ¿Se ven? Sí, sí Claro Venga No te preocupes